Como veis ahí, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar un pelín de seguridad, más de inseguridad que de seguridad. Yo soy José Antonio Bautista, soy programador. Trabajo ahora en Analytics Always con Sergio, que os dio esta mañana una charla de Continuous Deployment. Yo soy programador, soy lo que se define como un programador asustado. A mí me han dicho que la comunidad es para compartir cosas, yo hoy vengo a compartir miedos, no otra cosa. Hoy no vamos a hablar de XSS, no vamos a hablar de Segure Injection, no vamos a hablar de la forma de prevenir esas cosas. Voy a deciros lo que nos pasa cuando no nos preocupamos por la seguridad. ¿Por qué hablo de seguridad? ¿Por qué hablo de estas cosas cuando soy programador y no soy un experto en seguridad? Bueno, pues hablo de estas cosas por esto. Yo, como os decía, soy programador, entonces una de las veces fui a la web que estábamos programando y lo que escribí fue en el asunto, escribí un script alert con un hola. Esto cuando entra al listado, lo que ocurre es que sale un mensaje de hola. ¿Por qué? Porque se ha renderizado, se ha metido en el cuerpo del HTML y por tanto sale ese script. Yo fui a hablar con mis compañeros y mis compañeros me dijeron, bueno, no pasa nada, al fin y al cabo es un hola, no va a pasar nada. Lo malo de eso es que lo que tenemos ahí es un script que se ha inyectado, una vez que he inyectado un alert, puedo inyectar prácticamente lo que quiera, puedo hacer un keylogger, puedo hacer lo que me dé la gana. Yo dije, bueno, a lo mejor es problema mío, pero mucho problema mío no debe ser cuando se hizo una investigación entre el código fuente de 33 sitios web y 31 tenía vulnerabilidades, ¿vale? Con lo cual, bueno, esto está más extendido de lo que queremos. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que, como os digo, soy programador, yo sé muchas cosas, o debería, sabe muchas cosas de esto, o creo que sé muchas cosas de esto, pero sé muy poco de esto, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues estos son términos de seguridad cogidos un poco al azar, ¿vale? Y me di cuenta que sabía muy poco de eso y empecé a estudiar sobre eso, ¿vale? ¿Y por qué nos pasa? Bueno, pues que los programadores al final somos gente que somos muy confiadas, no nos damos cuenta de las cosas que hacemos, qué implicaciones tienen con respecto a la seguridad, ¿vale? ¿Veis eso? Eso es el protocolo SMTP, son las órdenes del protocolo SMTP que se publicó en 1982. Como veis, es muy sencillo, ¿vale? Tiene 10, 15 órdenes, ¿vale? ¿Alguno lo he implementado alguna vez? ¿Habéis tenido esa desgracia? Bien. ¿No lo veis nada raro? ¿No lo veis nada extraño? La gente suele decir, falta el usuario y la contraseña. Bueno, sí, falta el usuario y la contraseña, pero bueno, nos conectamos al servidor con un usuario y una contraseña, o sea que no es tan grave. El problema realmente está aquí, ¿vale? Ese es el que nos dice el remitente que va a recibir el destinatario del correo, ¿vale? Lo que ocurre es que yo puedo cambiar ese remitente porque ninguna parte del protocolo dice que nos pueda cambiar, ¿ok? Y los servidores lo que nos hacían era comprobar que ese remitente era el mismo que había entrado. Yo hacía una cosa graciosa, que era que la vez que me enfadaba con un compañero, le enviaba un mensaje a nombre de recursos humanos diciendo que estaba despedido, ¿vale? Bueno, como sabéis, la informática evoluciona muy rápido, entonces esto realmente ya lo hemos solucionado, ¿vale? Lo solucionamos 17 años después, bueno, que salió un RFC nuevo que era el X, el de 2554, ¿vale? Que ya nos introducía una orden nueva que era AUD, ¿vale? Y AUD ya nos permitía meter un usuario en una contraseña y ya se verificaba eso, ¿vale? Lo podíamos hacer en paso 64, que está muy bien para taquete más in the middle, pero bueno, por lo menos mejoramos y seguimos mejorando y esto ya, pues tenemos un protocolo que es más seguro, pero nos siguen pasando cosas. Fijaos en CSS3. ¿Alguien piensa que CSS3 tiene algún problema de seguridad? Parece sencillo, ¿no? Esto es un selector de atributos, lo que te está diciendo es que cuando tienes un mensaje de texto, ¿vale? Lo que haces es que le cambies el color, ¿vale? Bien, pues si yo hago esto, lo que le estoy diciendo es que si tengo un mensaje de texto de tipo contraseña, cuando me meta una A, la última A me la envíe a localhost 3000 barra A, ¿vale? Si en lugar de a localhost lo mandase fuera, lo que estaría haciendo es capturando la contraseña del usuario, ¿vale? Esto que yo sepa no se ha explotado, pero si lo queréis ver aquí tenéis una prueba de concepto en la que voy a ir metiendo vuestra contraseña y poco a poco iréis viendo cómo sale por la consola, ¿vale? Muy divertido. ¿Qué más? A SQL Injection. ¿Quiénes conocen a SQL Injection? Supongo que todos, ¿vale? A SQL Injection, el primer artículo que se publicó sobre SQL Injection fue de 1998, ¿vale? Lo curioso, habla de otras cosas, habla de IS, habla de OBC y tal, por lo curioso es lo que dice aquí, dice, he hablado con un amigo de Microsoft y me dice que no pasa nada, ¿vale? Que no me preocupe que esto no pasa nada, que esto, bah, es una vulnerabilidad, pero no pasa nada. Hoy por hoy sigue estando en el número uno de la vulnerabilidad de Word, ¿vale? Y sigue estando en el número uno, no solo de SQL Injection, sino no de SQL Injection, Injection en ORMs, o sea, cada vez es más importante, Injection en LDAP, etcétera, etcétera. Han pasado 21 años, con 21 años ya nos vale, ¿vale? Y otra cosa, por ejemplo, bueno, esto supongo que todos los conocéis, ¿no? Esto lo he visto alguna vez, esto es código. Extradecimal de Brain, ¿vale? Brain tiene el honor de ser el primer virus conocido, ¿vale? Si os fijáis en la parte ástil, en la parte de la derecha, lo que veis es la dirección de los programadores, ¿vale? Siguen viviendo allí, bueno, o por lo menos hace dos años, cuando mi coge y ponen, fue a entrevistarlos, siguen viviendo allí, ¿vale? Como veis, los programadores somos gente confiada, hagamos lo que hagamos, incluso se escribimos virus, ¿vale? Ahora ya no pasa, ¿eh? Cuando tenéis que buscar a un delincuente ya es ligeramente más difícil. Mi coge y ponen precisamente se dedica a eso, a trabajar contra la actividad de delincuencia. Si tenéis oportunidad de escucharlas, son muy interesantes. Bueno, tres ideas básicas que yo pongo al principio, porque así, si nos la llevamos ya, pues mira, nos podemos ahorrar el resto de la charla, yo espero que no la ahorréis, pero no la podemos ahorrar. En primer lugar, la primera de ellas es que tus datos son privados ahora, ¿vale? En cuanto a tus datos se vuelcan a la red, ya son públicos, lo puede ver todo el mundo y no va a volver nunca jamás para ti, ¿vale? Puedes hacer lo que hacía Yahoo, que era pedir disculpas, y a la segunda vez puedes cambiar de nombre de la empresa, ¿vale? Pero los datos no los vas a recuperar nunca jamás, ¿vale? La segunda idea que tenéis que tener clara es que la aplicación no es segura en este instante, justo ahora, ahora no, ¿vale? Ahora ha aparecido un zero day, ha aparecido una vulnerabilidad que no tenéis contemplada, lo que sea, pero ya no es segura. Pues las aplicaciones tienen que estar testadas no solo con TDD, sino testadas también mirando hacia la seguridad, ¿vale? Y una tercera cosa importante, y es que no hace falta que os preocupéis por la seguridad porque seguro que alguien lo hace, ¿vale? Lo más seguro que son delincuentes, ¿vale? Pero bueno, pues no sé en nada, ¿vale? ¿Qué cosas pensamos los programadores sobre seguridad? Bueno, en primer lugar pensamos, o es muy típico, que la seguridad es una cosa de sistemas, ¿vale? Entonces ya se encargaran ellos. Esto tiene un corolario que es que todo ha cifrado con HTTPS, ¿vale? Una vez que tengamos HTTPS, todo perfecto. Yo suelo mostrar esto, que es la web de Ashley Madison. Ashley Madison es una web de citas entre personas así con una reputación un poco distraída, que lo que dice es algo así como la idea es córta, tengo una fer, y 37 millones de usuarios anónimos, ¿vale? Y muy típico pone web perfectamente segura con HTTPS. ¿Vale? Por supuesto, aquí a HTTPS lo bueno que tienes es que te cifra las comunicaciones entre tus servidores y tu cliente. ¿Vale? Tiene los mismos problemas en el servidor, tiene los mismos problemas en el cliente, ¿vale? Por supuesto, le robaron los datos, salieron a la luz, tuvimos 3 o 4 suicidios, hubo 3 o 4 dimisiones en Estados Unidos, ¿vale? No pasó nada más. Aquí en España no pasó nada. Este trato podía seguir y mirar quién estaba conectado ahí, claro. Nos dimos cuenta de dos cosas, nos dimos cuenta de que el 70% de los perfiles femeninos eran falsos, que era algo que ya sabíamos. Y nos dimos cuenta de una segunda cosa, y es que a la gente tampoco le preocupa demasiado, porque ahora tiene 8 millones de usuarios más, ¿vale? Con lo cual, bueno. El caso es que, otra cosa que vimos mucho es, ya nos encargamos de asegurar el sistema, ¿vale? ¿Os acordáis del Exnet? Salimos en los periódicos. Bueno, el Exnet, el problema que tenía es que el Exnet es el sistema que utilizan los abogados y los jueces para ver expedientes de juicios y cosas así, ¿vale? El problema que tenía es que no tenía seguridad, ¿vale? Sin más, ¿vale? Ese era su gran problema de seguridad. Entonces venías y me metías al expediente 132 y luego le podías pedir el 133, el 134, el 135 y te lo sigo hablando, ¿vale? Tú ahí, a tu aire. Bien, esto, decir, bueno, esto es en España, claro, en España somos así, ¿vale? Esto es el Nissan Leaf, el Nissan Leaf, cuando se empezó a distribuir, cuando se empezó a vender, venía con una aplicación de móvil, que era muy sencilla, lo único que podías hacer realmente era abrir el estado del coche y cambiar el aire acondicionado. ¿Para qué? Pues nadie lo sabe exactamente, ¿para qué lo querías hacer en un móvil? Pero bueno, lo podías hacer. Vale, el caso es que Trihan, que es un experto en seguridad, del que hablaremos bastante, se dio cuenta de esto, ¿vale? Esto es la petición GET que se le hace, la POS es parecida, como veis se va por la HTTPS, perfecto, pues le pasa exactamente lo mismo. Tú le cambias el número de bastidor, el número de latrícula, el número de vehículo, lo que sea, y le puedes cambiar el aire acondicionado a quien quieras en cualquier parte del mundo, ¿vale? Está muy bien. Volvemos al ESNET, como los problemas nunca vienen solos, lo que les pasó es que después de su primer problema, a la semana, se encontraron con que había un servidor por ahí abierto completamente y les bajaron todos los datos, ¿vale? Y nuestro ministro de Justicia en ese momento dijo una cosa que es muy curiosa, dijo, el hecho de que la página no exigirá contraseña no significa que se pueda descargar y distribuir su contenido. Es como si uno va por la calle en un coche con las puertas abiertas y decide robar lo que hay en su interior, ¿vale? Decid lo malo soy vosotros, ¿ok? Al final, esto no debe ser así, ¿vale? Deberíamos asegurar nuestras cosas antes de ponerlas en producción, por supuesto. Siguiente, ¿quién se va a molestar en atacar mi sistema? Bueno, hay un estudio, no fieles del porcentaje, es algo así, como un 70% del tráfico de internet es tráfico de ataque. Bueno, nos queda un 30% para ver vídeos, para compartir fotos de gatitos y cosas así, pero el 70% es tráfico que están continuamente atacando nuestras redes, ¿vale? Eso que veis ahí es un mapa en tiempo real que hizo Carpesky, hay más sitios web que lo podéis mirar, que son muy curiosos, ¿no? Porque te vas viendo ese con un jetting que va pasando de un país a otro, es muy divertido. El caso es que hubo un investigador que publicó un artículo este de Escalón de Identidad para Internet de las Cosas, que lo que decía es que había conectado una web, una cámara web, la había conectado a internet, directamente sacaba de fábrica, ¿vale? Sin avisar a nadie y en 98 segundos estaba en un botnet, ¿vale? Tardan 98 segundos en que tus dispositivos dejen de ser tuyos, ¿ok? Bueno, pues son cosas que pasan por internet. Otra cosa que pensamos, pensamos que los datos que almacenamos no son importantes. Esto es Strava, no sé si lo conocéis, Strava es una web que se dedica a almacenar datos de la gente que sale a correr, ¿vale? De las bandas, de los móviles, cosas así, y como veis les ha quedado un mapa así, aseado, muy bonito, ¿vale? Y decidieron publicarlo en internet, ¿vale? ¿Qué le pasó a Strava? Pues a Strava lo que no se dio cuenta es que la gente tiene mucho tiempo libre, ¿vale? Y cuando la gente tiene tiempo libre hace cosas como esta. La gente se empezó a preguntar por qué hay alguien corriendo en círculos en un desierto en Siria, ¿vale? Pues esto es un cuartel, ¿ok? Pasó lo mismo aquí, en Afganistán. Eso que veis en blanco son líneas, son porque pasa más gente por ese sitio, ¿vale? Con lo cual pueden ser turnos de guardia, es posible. Y esto que veis aquí es el Pentágono, ¿vale? En el Pentágono, la zona que veis sin nada es el Pentágono. Pasa como con Google Maps, esa zona es una zona restringida y por tanto no se puede ver. Pues si tú coges una ruta y la sigues, como está mal anonimizada, la puedes seguir hasta su casa. ¿Vale? Que es lo que quiere la gente que trabaja en el Pentágono, que tú la vas siguiendo, ¿vale? Bueno, otra cosa que pensamos, que el sistema operativo se encarga de eso, ¿vale? El sistema operativo es un sistema operativo seguro y por tanto yo no me tengo que preocupar de esas partes, ¿vale? ¿Os acuerdan de WannaCry? WannaCry fue un problema de ransomware que afectaba a Windows XP al protocolo SMB1, ¿vale? Fue el primer problema de ransomware grande que tuvimos porque era la primera vez que el virus, digámoslo así, se iba pasando de ordenador a ordenador, ¿vale? Ahora tenemos problemas incluso más grandes, el ransomware es uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente. El caso es que Windows XP en ese momento estaba descatalogado, ¿vale? No recibía ningún parche de seguridad y Microsoft ya lo había revisado, llevaba cinco años revisándolo, pero bueno, los ordenadores seguían ahí. El caso es que un año antes de esto, Microsoft publicó esto, ¿vale? Este es un artículo en su web de DevOps, digámoslo así, y lo que dice en el título es dejar de utilizar SMB1, en la primera línea dejar de utilizar SMB1 y en la cabecera dejar de utilizar SMB1, dejar de utilizar SMB1, dejar de utilizar SMB1, en cursiva, en negrita y con exclamaciones, ¿vale? Le falta un FAQ, al final, claro, pues seguimos utilizando SMB1, y bueno, pues de esos polvos vienen estos logos. Vale, pero ¿qué pasa entonces? Yo tengo Windows XP, Windows XP tiene un sistema, digamoslo así, de mantenimiento de cinco o diez años, ¿qué nos pasa con los dispositivos móviles? Android, iOS tiene un sistema de uno o dos años de mantenimiento, pues lo que nos pasa es este tipo de cosas, ¿vale? Que el 50% de los móviles que tenemos ahora mismo son vulnerables, ¿por qué? Porque tienen versiones antiguas de sistemas operativos que sabemos cómo atacar, ¿ok? Y que no están recibiendo pasos de seguridad, ¿vale? Tampoco es que los nuevos recibamos pasos de seguridad, pero bueno, algo es algo, ¿ok? Siguiente, bueno, pues esto te pasa por utilizar Windows, ¿vale? Haber utilizado Linux. Tuvimos nuestra gran pelea en redes sociales cuando sucedió lo de WannaCry, típica, pero al final lo que tenemos son problemas en todos los sistemas operativos, en prácticamente todas las aplicaciones, entonces después tenemos los nuestros. Este año, por ejemplo, hasta septiembre, Linux tenía 340, Windows 10 tenía 326, Android tenía por ahí 148, iOS cada vez le van surgiendo más problemas, desgraciadamente. Al final tenemos los problemas en todos, en todos los sistemas operativos, no hay un sistema operativo que sea mejor que otro. Esa vulnerabilidad no quiere decir que sean graves, hay muchas que tienes que estar físicamente en el sistema para atacarlo, ¿vale? Pero antes o después alguien encontrará una prueba para poder utilizarlas, ¿ok? Bueno, eso también pasa, también nos pasa porque no utilizamos código abierto. Si utilizamos código abierto todo sería más sencillo. La idea que hay detrás del código abierto es que, como todo el mundo puede leer las fuentes, tú puedes ir ahí a leer las fuentes y encontrar los errores de seguridad, avisarlo y corregirlo incluso, ¿vale? Eso está muy bien, ¿vale? Tuvimos un problema con OpenSSL, no sé si lo conocéis. OpenSSL es el sistema abierto, digamos, así que cifra las conexiones entre sabidores y clientes, utilizar el protocolo SSL, como su poder lo indica, ¿vale? Y tuvimos un problema que se llama Herbleed, ¿vale? ¿Qué pasó con Herbleed? Bueno, se implementó en el protocolo, en TLS, se implementó una cosa que se llama Herbit, que supongo que todos conocéis, Herbit, lo que dice es que el cliente manda un mensaje al servidor diciéndole, oye, ¿sí que es vivo? ¿Estás vivo? Y se lo manda continuamente. Bien, lo que pasa con Herbleed es que OpenSSL está escrito en C, y por tanto no hace comprobación de buffer, lo que tú lo hacías era mandarle un hola, decirle que tenía cinco caracteres, el todo hubo un hola con cinco caracteres. Bien, lo que ocurría es que tú podías también decirle que le mandabas un hola y decir que eran dos mil caracteres, y él te lo olvida, dos mil caracteres, ¿vale? Esos dos mil caracteres, ¿qué eran? Pues si no tenías suerte, era memoria, sin más, memoria de aplicaciones, pero si no tenías suerte, eran usuarios, contraseñas, etc. Como además las llamadas van a distintas zonas de memoria, lo podías hacer muchas veces y te acabas trayendo toda la memoria del servidor, lo que era peligroso. Lo bueno que, bueno, si veis ahí, en Estados Unidos en ese momento había 58.000, más o menos 58.000 servidores con OpenSSL vulnerables, digámoslo así. Lo que sí tiene bueno OpenSSL, y lo que sí tiene bueno el código abierto, es que tú puedes ir ahí y buscar al culpable. Tenemos aquí al culpable con su cómic, que lo hizo el 1 de enero de 2012, que era domingo, que también nos vale, a las 2 de la mañana, es mío. Y también sabemos cuándo lo corrigió, ¿vale? Lo corrigió en el 2014, ¿vale? Dos años tuvimos ese problema ahí a la luz. Cuando se vio el problema la gente decía, joder, lo voy a echar a cargar en Internet. Bueno, no, no, no vamos a cargar en Internet, realmente vamos a recuperar Internet. ¿Vale? Porque nos hemos dado cuenta ahora, pero había alguien que ya se había dado cuenta antes que no lo había dicho, seguro, ¿vale? Bien, sigamos. Al final lo que pasa es que el usuario es nuestra mayor víctima, el usuario pues tiene que acarrear con todos los problemas que le dejamos abiertos los programadores. Y una de las cosas que pensamos es que el usuario sabe cómo asegurar el sistema. ¿Vale? Esto ya no es verdad. Un usuario no sabe cómo asegurar el sistema. La seguridad de los sistemas es una cosa cada vez más complicada y el usuario no sabe cómo. ¿Vale? Vamos a ver un caso muy típico, el caso de los routers. ¿Vale? ¿Cómo se configura un router? Pues lo normal es que venga un señor a tu casa, le deja el router y se vaya. ¿Vale? Y a ese router hay que hacerle algo. Tú tienes que conectar al 192-168-1-1, le cambias la solución a la contraseña, le cambias la seguridad por una de esas tres, que las tres son vulnerables, ¿vale? Hay un VPA3 como prototipo que también tiene una vulnerabilidad nueva, por eso está en prototipo. Le cambias las tablas de filtrado en el mar, le cambias los puertos, le cambias el firewall, la actualidad del firmware, porque eso es importante, ¿vale? Lo habéis hecho todo, supongo, ¿no? Bien. El caso es que a mí me llama mi padre y yo empiezo a decirle, bueno, pues conecto al navegador y uno pregunta qué es el navegador. ¿Vale? Estamos ahí en ese nivel que es difícil que sepa hacer esto. ¿Vale? El caso es que cuando le hacemos las cosas más fáciles, realmente le estamos complicando más la vida. ¿Sabéis lo que es el VWPS? El VWPS es ese botoncito que tenéis detrás de los routers, que lo que hace es que hace una contraseña corta, en teoría aleatoria, que dura unos minutos y que podéis ver vosotros, para no tener que escribir 28 cosas diferentes, pues la podéis compartir. Lo malo es que el VWPS tiene 8 dígitos, dígitos nada más, no letras, que se dividen en dos bloques de 4, ¿vale? Tú puedes validar un bloque y después validar el otro. Muy divertido. Entonces, validas, tienes 10.000 posibilidades para validar el primero y luego el segundo tienes otras 10.000 posibilidades. En realidad son 1.000 porque el último dígito es un dígito de suma, es un checksum, ¿vale? Con cuantas horas puedes entrar en el router que quieras, ¿vale? El consejo asegurado de esto es no utilices VWPS, ¿vale? Perdón. El caso es que además nos gusta ponerte las cosas difíciles. No sé si visteis esta noticia, fue de diciembre de 2017, si no recuerdo mal, los routers de Orans, ¿vale? Los routers de Orans, a alguien se le ocurrió la feliz idea de que tú podías hacer esto, que era llamar a un router, a la dirección pública que fuese, con esa configuración y es lo que te volviera esto, ¿vale? Alguien me dirá, la HTML está mal hecho. Bueno, está mal hecho, pero lo que me preocupa es que ahí va el SSD, la contraseña de cualquier router de cualquier lugar del mundo, ¿vale? Bien, sigamos. Cuando le damos al usuario la posibilidad de entrar en nuestro sistema, lo que le damos es un usuario de una contraseña, ¿vale? Lo malo de los usuarios son las contraseñas, porque lo que decimos que queremos quitarla de los sistemas, es que en principio la superficie de ataque es 24 por 7, es decir, a todas horas, todos los días, puedo estar intentando entrar en ese sistema. El usuario no sabe nunca si le han quitado la contraseña, ¿vale? Tú sabes cuándo te has perdido las llaves, pero no sabes cuándo te han quitado la contraseña y al usuario no le gustan demasiado las contraseñas complicadas, ¿vale? De hecho, a las estadísticas, hasta el 2016, la primera que va ganando es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Los más avanzados ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los menos, pues ponen 1, 2, 3, 4. Pero estamos ahí en esas estadísticas, ¿ok? Y el caso es que tampoco considera demasiado, que sean demasiado importantes. Esta es Nadine Dorris. Nadine Dorris era una diputada, supongo, británica, ¿vale? Que tuvo un problema con un periódico porque en su departamento los encontraban que los ordenadores tenían porno y cosas así. Entonces ella hizo algo que hacen todos los políticos cuando tienen un problema con un periódico, que se hizo Twitter, y lo que dijo fue esto, ¿vale? Todo mi personal sabe mi usuario y mi contraseña, incluso los becarios, ¿vale? ¿Qué hizo el resto de los diputados? Pues el resto de los diputados le dijo, está haciendo muy bien, ¿vale? Yo también lo hago. Y el último es, basta de usar ese contraseña, dejemos los ordenadores abiertos. Lo que viene a demostrar algo así es que los políticos tampoco tienen nada importante sobre los ordenadores y ya veis, pues ocurre esto. El caso es que al final los datos, como hablábamos al principio, acaban fugándose. Tenemos ahí a Yahoo con sus 3 billones, que fue la primera vez. La segunda vez ya que lo hizo con 500 millones, ya ha cambiado de nombre. ¿Vale? Tenemos a Facebook con 550, a Marriott con 500, ¿vale? Y esto, bueno, pues... Tenemos 21 millones de logins en la web, tenemos 4 o 9 millones de clientes, tal. Tenemos una brecha en un ministerio en Ecuador que perdieron 20 millones de registros, ¿vale? En Ecuador son 16 millones de personas, con lo cual tenemos a todo el país por ahí, en algún sitio. Y bueno, esta ya fue un poco más allá y perdió sus muestras de ADN. Ellos dicen que no, pero también decían que no habían tenido ninguna brecha, ¿vale? Entonces no sé si miran. El caso es que estas cosas nos pasan porque asegurar nuestros sistemas es muy complicado, ¿vale? Este fue Keyfax, que perdió como 200 millones de números de tarjetas de crédito, seguros y cosas así, ¿vale? Como veis, por tener admin admin en su servidor, porque nuestros dispositivos en la nube están mal configurados, o bien porque directamente el GPS que nos venden viene ya con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que no tengamos que aprender otra, ¿vale? Está muy bien, ¿ok? Y, bueno, al final el usuario lo que le pasa es que lo repite. Esa contraseña la va repitiendo una y otra vez, ¿vale? Porque al final entra en 200 sitios, no solo entra en 200 contraseñas. Es lógico. Aquí tenéis una web que supongo que conoceréis, que es HiFindPone. Lo que tiene son bases de datos que se han fugado, ¿vale? Entonces podéis ahí meter vuestra dirección de correo y mirar si aparecéis en alguna de esas fugas de datos, ¿vale? Eso puede automatizar también. El caso es que Troy Handel, que hablábamos antes con el Nissan Leaf, lo que hizo fue mirar las contraseñas de su base de datos. Dijo que tenía como 500 millones de contraseñas únicas en total y 21 millones casi eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Con lo cual la estadística parece que se cumple, ¿ok? Y, bueno, otra cosa que no hace nunca el usuario jamás es cambiar la contraseña, ¿vale? Haya habido o no haya habido brecha de seguridad, ¿ok? Bueno, el caso es que le decimos al usuario, pon una contraseña larga y en realidad eso no sirve demasiado, ¿vale? Habéis visto en las películas que hay un tío ahí en su ordenador diciendo el nombre de su mujer, la fecha de nacimiento de su hijo, ¿vale? Eso no es así, eso no es verdad, lo sabéis, además. Lo que ocurre es que cuando un delincuente va por tu contraseña, lo que hace es que te mete un keylogan en tu ordenador, ¿vale? Y espera a que tú en algún momento metas tu contraseña, ¿vale? Antes esos usuarios y contraseñas se vendían, ¿vale? Ahora ya no da dinero, con lo cual lo que hacen es volcar esos usuarios y contraseñas a sitios que son más o menos públicos, ¿vale? Y Google lo indexa, ¿vale? Con lo cual tú puedes ir a Google y buscarlo, ¿vale? Ahí tenés contraseñas de Facebook, contraseñas de LinkedIn, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final, si no queréis hacerlo da igual, porque cuando las veis son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6... El que esté marcado ha sido listo, ha puesto 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿vale? Pero, bueno... Vale, otra cosa que le gusta, que le mola, es compartir la contraseña, ¿vale? Si buscáis eso, lo que veis son paneles públicos de Trello, ¿vale? Ahí dejan sus usuarios y contraseñas, no pasa nada, ¿vale? Y eso no es un problema de Trello, porque Trello lo avisa. Si es público, cualquiera puede ver el contenido, ¿vale? No lo ha querido poner porque me parecía mal, pero lo voy a contar. Había uno que decía en su post-set, decía, por favor, pasadme todos los usuarios y las contraseñas que los tengo que poner aquí. Bueno, es un poco más arriesgado. Bueno, estos son los usuarios, ¿vale? A los programadores esto no nos pasa, ¿vale? Si yo busco esto, nunca jamás me voy a encontrar con el código fuente de un PHP con su usuario y su contraseña ahí, ¿vale? Eso no va a pasar nunca. Yo miré la aplicación, cumple con todos los principios de Solid, ¿vale? Excepto ese, ¿vale? Y si buscamos esto, pues por ejemplo, me encuentro la configuración del Araber, su usuario y su contraseña de base de datos, el usuario y la contraseña de Paypal, ¿vale? Que nos va a venir muy bien, ¿ok? Y si buscamos esto, pues bueno, nos encontramos con el volcado de la base de datos con todos sus usuarios, todos sus contraseñas, el primero el de administrador, por supuesto. Por supuesto, las contraseñas en plano, ¿vale? Porque para qué vamos a encriptarlas, etcétera, etcétera. No he ido a Yijá para buscar las APIs, ¿vale? Ni las claves de Jenkins ni cosas así, pero también es para verlo. El caso es que un despistote tiene cualquiera, ¿vale? Si vais a mirar la tele y ver la noticia, pues os encontraréis con la contraseña ahí. Y bueno, si no hemos conseguido que la gente no escriba sus pines en las tarjetas de crédito, tampoco vamos a conseguir que las contraseñas las canvin y las cuiden, ¿vale? El caso es que vamos a utilizar la verificación en dos pasos, ¿vale? Ya empieza a haber ataques contra la verificación en dos pasos, empiezan a haber proxys internos, como Matrioska puede llamarse, puede ser que sí, que ya pueden hacer esa conversión del 2FA y saltársela, ¿vale? Empiezan a aparecer. Y vamos, vamos a utilizar autoprimonéticos, esto está muy bien, ¿vale? La voy a girar, ¿vale? Y bueno, nos pasa otra vez lo mismo que antes, que es que las guías digitales también se pierden, ¿vale? Esto tiene un segundo problema, por eso digo que los datos biométricos tienen la huella, tiene que ser un nombre de usuario, no una contraseña, porque si mi huella estuviese ahí, se podría abrir la puerta en la oficina, ¿vale? Que esto ya tiene más en tríngulos, ¿vale? El caso es que, bueno, aparecen medidas, como por ejemplo esta, lo que ocurre es que hubo alguien que investigó que a partir de las fotos de la gente que hace así en sus fotos, pues se puede sacar la huella dactilar, ¿vale? Lo probaron con la ministra de Defensa alemana, que es la que veis ahí, ¿vale? Si hubiese sido en Gran Bretaña no habría pasado nada, habríamos ido, le habrían preguntado la contraseña, ¿vale? Pero los alemanes, los alemanes sabéis que son mucho más serios, ¿vale? Esas cosas ahí no sirven, esto se dice a partir de fotos, pero tenéis un artículo que es mucho más antiguo, que posiblemente ya no funciona, pero a mí me parece muy divertido, que es cómo entrar en un sistema de huella digitales utilizando combinolas, ¿vale? Tenéis incluso el vídeo de YouTube. Y bueno, tampoco pasa nada porque en los Samsung lo podéis hacer simplemente utilizando un filtro de pantalla sucio, ¿vale? También podéis entrar. Entonces los datos biométricos, pues también con cuidado, ¿vale? Twitter, todos tenéis Twitter, ¿no? ¿La contención de Twitter es importante? ¿Creéis que sí, creéis que no? La mía no, por supuesto. La de Real Madrid, bueno, tampoco, porque también últimamente... Hay otras que sí son importantes, ¿vale? Esta sí es de Associated Press, Associated Press es, si yo no recuerdo mal, es una agencia, tipo la agencia EFE, ¿vale? Que una vez le robaron su contraseña y publicaron esto, ¿vale? Última noticia, ha habido una explosión en la Casa Blanca y Obama ha resultado herido, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue esto, ¿vale? Esto es un gráfico de la bolsa de Nueva York y como veis, esa bajada es justamente el momento en que se hizo Twitter, ¿vale? ¿Cómo se hizo esto? Bueno, esto lo hizo un grupo que se llama Sirian Electronic Army, que en realidad es un grupo hacktivista, no son delincuentes como tal, y lo que hizo fue mandarle al responsable de la cuenta de Twitter, le mandó este correo, ¿vale? Este correo dice, por favor, lee el siguiente artículo. ¿Vale? Le muestra un enlace, el enlace viene de Washington Post, ¿vale? Por eso el tipo se lo creció y entró y envió su contraseña, pero en realidad viene de Washington Post barra blogs, barra worldwide, ¿vale? Lo que significa que es uno de los blogs gratuitos que era Washington Post, ¿vale? Entonces, bueno, habría que enseñar a los usuarios, una de las cosas que tenemos que hacer es concienciar a los usuarios de que este tipo de cosas, pues no tienen que pasar. El caso es que he tratado de Jocola, ¿vale? Ir a Winter, que en ese momento era uno de los directivos de RSA.com, se fue a una conferencia y empezó a hablar de este caso y dijo que los Sirianes de Electronic Army, en realidad no sabían de nada, eran una especie de, aprovechaban los esquíes de los demás, le llamaban cucarachas, ¿vale? Y no lo vais a creer, pero esta gente se cabreó, ¿vale? Y se cabreó y fue a mirar su servidor, su servidor vieron que sí, que realmente era seguro, fueron, pero que recogían, oh, nos quedan 15 minutos, no se importa que hagas sin comer, ¿no? Bien, vieron que ahí no podían, entraron en Javascript, vieron que en Javascript se terminan, tampoco podían, fueron al servicio de CSS, vieron que ahí había otro servicio que ellos podían investigar, empezaron a llamar a todos los administradores por LinkedIn, al final sacaron una contraseña e inyectaron un código CSS que inyectaba una imagen, que era exactamente esta, ¿vale? Que era, dice algo así como querido de Winkill, piensas que es divertido, piensas que estás seguro, pues no lo estás, ¿vale? La única conferencia que hay en Internet eres tú, de tus amigos del Sirianes de Electronic Army. Como veis, ya no es solo que nuestro sistema esté protegido, sino que los sistemas a los que nosotros accedemos también tienen que estar protegidos, ¿vale? Voy a empezar a dar mi prisa. Lo que os decía antes, al usuario de la contraseña le preocupa bastante poco, ¿vale? Yo no lo he verificado, pero a mí lo que me extraña es que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Porque por lo demás me parece perfectamente posible. El caso es que, vamos a saltarnos la web, vamos a ir a los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles reciben, el market de Android recibe 350 aplicaciones de malware cada hora, ¿vale? Como veis el gráfico bajando, son bastante mejores las contramedidas para la seguridad, pero aún sigue siendo muy alto, ¿vale? Son 905.000 del primer trimestre del 2019, por ejemplo. Y el caso es que, además, son cada vez más peligrosas. Tenemos ya muchos más torillanos bancarios que antes, ¿vale? Antes era una cosa sencilla, la publicidad, un poco más. Ahora ya empiezan a ser cosas más creepy. ¿Vale? El usuario lo va a tener todo mucho más sencillo. Ahí tenéis WhatsApp, ¿vale? Estas son aplicaciones que aparecen en el market de Android con WhatsApp. ¿Cuál creéis que es la buena? ¿Vale? Pues la buena es la última de abajo a la derecha, siempre es esa. ¿Vale? No creáis que el market de Apple es más seguro, ¿vale? También tiene sus cosas, también se da escuela, cierto tipo de historias. Y, bueno, también para el usuario va a ser mucho más sencillo porque según Google, ya cuando te venden en el móvil ya tienes vulnerabilidades, ¿vale? Con lo cual ya no te tienes que descargar el malware, ya te viene ahí. Mucho menos trabajo para todos. El caso es que la privacidad también se resiente. ¿Trabaja alguien aquí en ING? ¿No? Bien. ING, no sé si lo sabéis, ahora para hacer transferencias con los bancos y cosas así, todos los bancos tienen que hacer una verificación con el móvil, ¿vale? Lo normal es que te venden un SMS y tú lo verifiques y tal. ING Direct se ha venido arriba y lo que se ha hecho ha sido una aplicación, ¿vale? Se ha hecho una aplicación que es esta, que te obliga a descargarte y tal. Y claro, cuando te descargas una aplicación, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Mirar los derechos, ¿vale? Estos son los derechos que pide la aplicación de ING Direct. Pide localización, por supuesto, porque cómo va a trabajar una aplicación de bancos sin localización. Pide tus contactos, pide derecho para grabar y borrar tus archivos multimedia, para hacer fotos, para grabar conversaciones, bueno, una cosa así. Por supuesto, en los comentarios, oye, ¿por qué pedís todo esto? Y ellos dicen que no lo van a utilizar, ¿vale? Vamos a piarnos de ello. ¿Para qué lo pides? Bueno, pasamos al Internet de las cosas, ¿vale? En los dispositivos móviles parece que no lo han hecho muy bien, en los ordenadores tampoco. En Internet of Things seguro que lo vamos a hacer bien, lo vamos a apretar, ¿vale? Empezando por las neveras, vamos mal. Las cerraduras no van bien. S-Col-Injection Alexa, ¿vale? Joder, como nadie lo ha visto antes. Ositos de peluche que graban conversaciones y los envían, y bueno, otro tipo de juguetes, ¿vale? Esto también enviaba información sobre el número de usos y tal, fue una red totalmente libre, ¿vale? Muy divertido. El caso es que, igual que habíamos antes, que la información en los móviles iba bajando, la información en IoT, las vulnerabilidades en IoT van subiendo cada vez más, ¿vale? Tenemos un 600% de superación, pero lo más grave son los botnet. Uno de los primeros botnet que teníamos fue Mirai, ¿vale? Mirai se lanzó en 2016 y empezó a capturar todo tipo de dispositivos, ¿vale? Y empezó a lanzar peticiones contra sitios, peticiones 2, contra sitios de un terabyte por segundo, ¿vale? Ya hemos superado estas cifras, ¿vale? Luego, pues Wester se liberó, está en GitHub, si lo queréis ver, está el código por ahí. Se liberó por una de esas cosas de, no ha sido tú, sí, he sido yo, no ha sido tú, lo liberó en GitHub. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Y qué hizo, qué hacía Mirai? Por lo que es interesante Mirai, porque no ha buscado vulnerabilidad, ha buscado usuarios y contraseñas por defecto, ¿vale? Y con solo usuarios y contraseñas por defecto, infectó miles y miles de dispositivos. ¿Por qué? Porque nadie los cambia. Vale, el caso es que si no tenéis tiempo para iros a GitHub, descargarlos y tal, la podéis comprar. Podéis comprar una botnet, ¿vale? Sale por, tiene unos precios populares, 20 dólares, y bueno, pone algo así como la ira de Dios será empleada en contra de la IP que nos proporciona eso. ¿Vale? Muy interesante. Bueno, esto es IoT, estas son las cosas de casa, ¿vale? ICS, que son los sistemas industriales, los SCADA y cosas así, de las centrales nucleares, de las centrales potabilizadoras, ¿seguro que van a estar bien? ¿Vale? Pues no. El 80%, se hizo una investigación en el 80% de las redes, y ICS se pudo entrar sin problema. Y se pudo entrar sin problema porque tenían sistemas de SSH abiertos, sistemas de base de datos abiertos, etcétera, etcétera, y tenían contraseñas del tipo 8 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, admin, admin, cosas así. ¿Vale? Bien. Creo que no nos vamos a quedar con él. Está bien, me va a dar tiempo. El caso es que hasta ahora he visto que pasan cosas, cuando nos preocupamos por la cursibilidad, pero pasan más cosas. ¿Vale? Nos podemos estirar todo el día únicamente viendo brechas de datos, pero pasan otro tipo de cosas. Por ejemplo, bueno, que cuestan dinero. Está claro, está desde 2016 o algo así, el dinero ya ha subido bastante. ¿Vale? No se me hace nada que no lo pueden encontrar. Que ciertos sistemas de inteligencia artificial, que lo que hacen es imitar la voz, pues ya se empiezan a utilizar para hacer fraude. Uno de ellos fue grabar una voz falsa para hacer una transferencia de 243.000 euros de una cuenta a otra. ¿Vale? Lo dicen ellos. Bueno, si te da un superordenador, ¿tú qué haces? Minar criptomonedas. Es lo suyo. ¿Vale? Esto es lo que hicieron, fue coger el ordenador, y claro, como no estaba conectado a internet, lo conectaron a internet, que el internet es muy seguro, y ya nos supusieron a minar criptomonedas. ¿Vale? Fueron a la cárcel. El caso es que se ha hecho moda, ¿vale? En Ucrania también pasó. Y bueno, cuando minas criptomonedas te las roban. Muy bien. Había un vídeo en YouTube muy gracioso de una persona que estaba enseñando cómo se minaban criptomonedas, y al mismo tiempo que ya estaba minando, se veía por detrás como se las iban robando. Muy divertido. ¿Vale? El sistema de votación es de Rusia, con blockchain, pero bueno, ¿qué ha pasado en todo el mundo? ¿Vale? Pasó en Alemania, pasó en Argentina, pasó en Estados Unidos. Los sistemas de votación parece que no son demasiado seguros. Los sistemas de seguridad de los alimentos, de la alimentación, que se preocupan de las neveras, cosas así. Los sistemas médicos, ¿vale? Aquí lo que demostraron es que los sistemas que transmiten información entre tus sensores y los monitores que van las enfermeras, te los podías cambiar en real, ¿vale? Podías cambiar la tensión de un paciente en tiempo real. También interesante. Esto era en sistemas que eran bastante antiguos, pero los nuevos hay ahí. Bueno, los coches, que sabéis que para tener todos los coches que han salido a la venta, han tenido alguna ordenada. Estos eran los Tesla, pero los que queráis, ¿vale? De hecho, se hizo una investigación, Caspersky hizo una investigación sobre ciertas aplicaciones móviles que lo que hacen son dos cosas básicas, que son abrir la puerta y arrancar el motor. ¿Vale? Y lo que vieron fue que de las nueve más importantes, las siete primeras, no mandaban el login y la contaseña de criptado, mandaban el login y la contaseña por defecto, admin, admin, y cosas por el estilo. ¿Vale? Pues alguien se lo tendrá que mirar. Por supuesto, cuando dejamos los coches pasamos a los patinetes, ¿vale? Que también. Los túneles de lavado, ¿vale? Esto fue una cosa que también por Windows XP, también por SMB. Esto es muy divertido porque aparte de controlar el túnel de lavado puedes aplastar el coche. ¿Vale? Que queda bien. Los aviones, por supuesto. A la gente de los aviones se les ocurrió que no podías hablar con el de al lado, tenías que tener wifi. Este hombre, este investigador lo que demostró es que podía coger la wifi del avión conectarse al sistema de transmisiones del avión del sistema de transmisiones del avión al de aviónica. ¿Vale? Con lo cual podía controlar el avión. ¿Vale? Desde un iPhone cualquiera. Le dejaron únicamente probarlo en simuladores, nunca lo probaron en un avión de verdad, pero se hizo una investigación en 2018, a principios de 2018 le hizo una agencia de seguridad de Estados Unidos y bueno, dijo algo así como, bueno, tiene sus cosas. ¿Vale? No sé, esto sí que se hizo con un avión de verdad. No se dijo muy bien que lo que habían descubierto pero una de las cosas que dijeron fue cuidadito con los wifi. Y bueno, si tenéis una avioneta pues también les pasa una avión. El caso es que si seguimos pues centrales eléctricas, centrales potabilizadoras, os acordáis de Skyner con las centrales nucleares de Irán, sistemas de comunicaciones y bueno, yo no sé vosotros, yo veo en la misma titular armas atómicas y seguridad ligeramente baja y me acojono. ¿Vale? Este lo que dice es que los sistemas de seguridad son de hace 30 años y creo pues tienen sus cosillas. ¿Vale? Pues también alguien tendrá que mirárselo. El caso es que los balísticos tampoco tienen mucha seguridad. Dice que no tiene los parches de 2016 e incluso que no estén los parches de 1990. y en los dispositivos nuevos, en las armas nuevas tipo drones y tal también se tienen investigaciones y se dijo que bueno y con eso ya acabamos intentemos evitar que esto sea el camino ¿Vale? Que en caso de un ciberataque no tengamos que irnos a nuestro rack y tirar de los cables ¿Vale? Pongamos de nuestra parte para aprender cosas sobre seguridad y aplicarlas a nuestros desarrolladores. ¿Vale? Y por eso por hoy ya he acabado. Muchas gracias a todos. Nos quedan cinco minutos si queréis hacer preguntas fáciles por favor que yo no soy de seguridad sencillas. Cuéntame. En los ataques a servidores imagino que esos servidores estarían detrás de un firewall estarían detrás de una serie de protecciones o sea no es solo acceder al servidor sino también romper otras barreras que federalmente se interponen ¿No? Depende de lo fácil del ejercicio que te lo pongan hay una expresión en ciberseguridad que se llama pivotar ¿Vale? Tú entras a un servidor obtienes el usuario de esa condensación de ese servidor y luego lo que haces es que pivotas saltas a otro servidor ¿Vale? Y vas saltando hasta encontrar la red que te interesa y el servidor que realmente te interesa atacar ¿Vale? Y se suele hacer así ¿Vale? De hecho hay herramientas más o menos automatizadas que hacen ese tipo de cosas ¿Vale a preguntar? Bueno chicos pues por mi parte es todo yo voy a estar por aquí por si tenéis alguna cosa muchas gracias de nuevo por venir Gracias Gracias